¿Cómo se puede mejorar la educación y el sistema educativo de un país? Esta pregunta, que nos la hemos hecho muchos profesores y también muchos alumnos, la voy a responder desde dos puntos de vista. El primero de todos es que lo primero que creo que se debe hacer, tanto en España, que es el país donde vivo y he nacido, como creo que en muchos otros países, es despolitizar la educación. Es decir, que no dependa del partido político que está en el poder. ¿Por qué? Porque si la ley educativa cambia cada cuatro, seis u ocho años, como está pasando últimamente en España, eso va a querer decir que un alumno en todo su periodo educativo va a tener dos, tres o hasta cuatro leyes distintas de educación, que en muchos casos son contrapuestas a lo anterior. De forma que no va a tener una continuidad. ¿Qué ocurre? Que los políticos, que siempre dicen que lo van a hacer cuando están en la oposición, cuando están en el poder, se dan cuenta de que la educación es un arma muy poderosa y tratan de utilizarlo en su favor, bien sea con ideología o bien sea con cuestiones prácticas. Pero creo que la educación debería estar en manos de un grupo de expertos academicistas, con unos expertos muy variados en muchos campos, y que fuera independiente ese organismo y que pudieran tomar ellos las decisiones que realmente creyeran convenientes para el bien de los alumnos, no para el bien propio de cada uno, de cada partido o de cada gobierno. Y por otro lado, yo creo que en España al menos, y creo que será también en otros muchos países, hay una cosa que creo que sería muy buena, que es que el alumno tuviera más poder de decisión. Es decir, que aquí las pocas asignaturas que hay optativas fueran muchas, muchas más. Es decir, que hubiera unas pocas asignaturas que fueran obligatorias en cada curso, tres, cuatro asignaturas obligatorias, y que a partir de ahí el alumno pudiera elegir entre un ramillete bastante más amplio de educación en el que poder escoger lo que realmente le gusta a esa persona. Que si estás en ciencias puedas dar literatura a lo mejor, o que si lo tuyo son las letras y te gusta la anatomía puedas darlo. Y así como otras asignaturas más prácticas, pues como mecánica, como cocina, como economía a la hora de rellenar los impuestos. Con lo cual, yo creo que si el alumno tiene más posibilidad de elegir las asignaturas que realmente quiere hacer, se involucrará mucho más en ellas. Ahora, ¿qué supone esto? Supone un gasto mucho mayor en educación en cualquier gobierno. Y no parece que los gobiernos estén dispuestos a darle a la educación la importancia que para mí sí que tiene. Esta es mi opinión. ¿Cuál es la tuya? Pónmelo en los comentarios.